¡Eso es el último de la solución! Los revolucionarios somos como Chávez, por eso nos crecemos en las dificultades. Los revolucionarios somos como Chávez, por eso nos crecemos en las dificultades. El mensaje está vivo y es claro para quienes han entendido la causa de la dignidad de los pueblos. Creatividad, rebelión antisistema unívoco, esfuerzo en el trabajo pertinente, sentido de la oportunidad y constancia histórica, confrontación con vocación libertaria, son claves de la sensibilidad, el pensamiento y la intención de quienes celebraron el cumpleaños del comandante Chávez marchando este 28 de julio en la ciudad de Mérida. Totalmente rescatable el Chávez de amor, ese Chávez que a pesar de todas las dificultades, a pesar de un panorama de guerra, puede transformar la atmósfera en un panorama totalmente de amor. Es el Chávez humanista, que estaba junto a nosotros en cada uno de los espacios que compartía con nosotros. Ese Chávez lo necesitamos para repotenciar esas buenas energías del pueblo chavista. Ese Chávez propositivo, ese Chávez inventor, ese Chávez de ideas y de ese Chávez que promovía esa humanidad de que bueno, vamos a resolver. Es sencillamente el mensaje permanente, constante, el meter otra vez a la gente en la historia, en su historia, que es la única manera de hacerlos responsables con el futuro, que es la única manera de incorporarlos a cualquier lucha. Ese es el mensaje de Chávez. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Hugo Chávez. Y seguiremos comandante, seguiremos adelante. Seguiremos adelante, como junto a ti seguiremos.